En la base aérea militar número 5, pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana ofrecieron una demostración de acrobacias para más de 173 mil personas que se dieron cita para disfrutar el espectáculo aéreo Jalisco 2017. Los pilotos hicieron alarde de sus maniobras en 60 aeronaves de la Fuerza Aérea Militar, mientras que 1.500 elementos castrenses participaron en el resguardo de los asistentes y en las labores de logística. Participaron diversos escuadrones aéreos de las escuelas militares de aviación, así como de aplicación aerostática de Fuerza Aérea del Centro de Adiestramiento de Helicópteros, el Cuerpo de Fuerzas Especiales y la Brigada de Fusileros Paracaidistas. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.